El gol de Jordi Badía Amaga, amaga, amaga Y para Gran intervención de Martí Serra La verdad es que la falta ha sido Extraordinariamente lanzada por Ferran Formaché Parecía que había superado Y ha pasado por lo tanto el peligro Se mantiene el 1-0 A los 11 minutos del segundo tiempo Cuando quedaban 14 para la conclusión del partido Ha llegado la falta directa acumulativa para Alcoy Y la gran intervención de Martí Serra Al excelente lanzamiento de Ferran Formaché Bola interior para Bruno Gol Gol de Joan Cañeras Gol de Joan Cañeras Todavía en el minuto A falta de 14 minutos para la conclusión Busca el 50% Busca la 2 de 4 Cuarto lanzamiento para Oriol Vives Gol Gol de Oriol Vives Es el 3-0 Estamos en el minuto ya 44 de partido Amplía su ventaja al cuadro Leridano Y ahora sí Oriol Vives aumenta su efectividad al 50% Pasa de un 1 de 3 a 2 de 4 Sigue habiendo cambios y más cambios en Alcoy Ahí vemos la repetición Atención, que bien ha lanzado la falta Yo creo que el portero esperaba que iniciara Nuevamente es Alcoy Puesto que Lleida ya lleva 3 acumuladas Atención porque se va Oriol Vives Gol de Oriol Vives Gol de Oriol Vives Una jugada individual del jugador del Lleida Formatger que no puede superar a Jordi Badia Atención, otro contraataque Dos para uno Dos para uno Ahora Oriol Vives hubiera podido combinar con Jordi Badia Gol Gol de Ferran Formatger El gol de Ferran Formatger La verdad es que ahora ahí no ha estado afortunado Martí Serra Lo lamenta Pero ciertamente este pabellón 11 de setembre Es de los que registran las mejores entradas De la Hockey Liga Jordi Badia Se va, solo Gol de Andréu Tomás ¡Qué error! ¡Qué error! De la defensa De la Alcoy Estaba absolutamente solo Andréu Tomás Madre mía, qué error ¡Qué error! Ahí vemos Andréu Tomás El autor del tanto Vamos a ver si ahora Gonzalo Pérez está más afortunado Que su compañero Ferran Formatger ¡Gol! ¡Gol! Ha lanzado Gonzalo Pérez El dorsal 7 Y el gol Que sube al marcador Por lo tanto Bola Para Alcoy O lo que es lo mismo Para Ferran Formatger Ahora se la lleva Jeppi Selva Atención al contraataque Jeppi Selva individual Jugada individual ¡Qué bien! ¡Qué jugada tan espectacular! Coincidiendo con el final del partido Ha realizado Jeppi Selva ¡Qué gran jugada! ¡Qué extraordinaria jugada! ¡Gol! 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 ¡Gol!